Afiliar a un nuevo socio es muy sencillo. Lo primero es ingresar a tu Office colocando tu usuario y contraseña. Luego, si no lo has hecho ya, configurar tu web replicadora para afiliaciones. Dale clic a cambiar configuraciones. Dirígete al final de la pantalla y ahí dale clic a editar. Te recomendamos que siempre tengas activada la afiliación pública y la construcción equilibrada. Si quieres que la colocación de tu nuevo socio sea automática, desactiva el Holding Tank. Si deseas tú mismo colocar a tu socio donde desees posterior a la afiliación, activa el Holding Tank. Nosotros lo dejaremos inactivo. Ya estamos listos para darle clic al botón Afiliación. Verás que ya no estás en Office, ahora te encuentras en tu web replicadora. Verás que ya está lista para afiliar a tu nuevo socio. Elige el país. Agrega a la orden el kit de afiliación tal y como se presenta en tu país. Elige los productos con los que tu socio nuevo se activará. En este caso, elegiremos un programa Detox, Berry Balance, Vera Más, Proval, dos Doipack de Flora Leaf y la proteína que no puede faltar en casa. Cuando hayas terminado, dale clic al carrito azul de la parte superior. Verás la pantalla con el resumen de su orden. Dale clic a Comprar ahora. Este es el momento de validar a tu nuevo socio. Puedes hacerlo usando mensaje de texto o correo electrónico. Nosotros usaremos el correo electrónico de nuestro nuevo socio. Dale clic a Generar código de validación Fusion. Al darle clic, le llegará a tu socio nuevo un mensaje como este con un código de 6 dígitos. Pídeselo y consígnalo en el recuadro considerando mayúsculas y minúsculas. Al visualizar el mensaje Código Correcto, dale clic en Continuar. Ahora verás esta pantalla. ¿Recuerdas cómo configuramos la web replicadora? Ahora desactivamos el Holding Tank y colocamos Construcción Equilibrada. Por eso aquí nos pregunta si queremos usar nuestra preferencia predeterminada. Si le decimos Sí, colocará a tu nuevo socio de manera automática en el lado que le toque según la Construcción Equilibrada. Si le decimos que No, nos dejará elegir la colocación de nuestro nuevo socio. Si hubiéramos activado el Holding Tank, nos saltaríamos este paso y tu socio nuevo iría a tu Holding Tank a esperar a que manualmente lo ubiques en tu árbol binario luego de la afiliación. Solo tienes la semana en curso para colocarlo. Caso contrario, el sistema lo ubicará automáticamente siguiendo la Construcción Equilibrada. Ahora vamos a llenar la información personal. Es muy sencillo. En el caso del DNI, si eres peruano, te pedirá el noveno dígito de tu documento. Al terminar, dale clic en Continuar. Consigna la dirección de tu nuevo socio. Ahora crea para él un usuario y contraseña. Elige la opción Enviarle su pedido a su dirección consignada anteriormente o de talla otra. Clic en Continuar. Elige el medio de pago que más te convenga. Si tu nuevo socio y tú se encuentran distanciados, te recomendamos que elijas Pagar en efectivo, Banca por Internet o el similar que haya en tu país. De esa manera, tu nuevo socio podrá abrir la aplicación de su banco y pagar, o dirigirse a su banco más cercano y ahí efectuar su compra. Acepta los términos y condiciones. Revisa finalmente tu orden y para terminar, dale clic a Completa tu afiliación. En ese momento, podrás ver el código de pago con el que tu socio nuevo podrá terminar su compra online o físicamente con su banco elegido. ¡Felicitaciones! Ya tienes un nuevo socio. Ahora puedes agendar con él la reunión de plan de acción. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!